Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Andes, ubicado en el suroeste antioqueño. Aquí visitaremos a María Eugenia González, y con ella hablaremos sobre algunos aspectos que considera importantes en su vida, mientras preparamos unas verduras salteadas. Música Buenas. Buenas, ¿cómo estás? María Eugenia. Sí, mucho gusto. ¿Qué más? Bien, ok. ¿Cómo te ha ido? Bien, este que ha hecho. Muy bien, por acá, dando la vueltica, después que está el día bien bonito. Sí, eso me parece muy bien, que nos visite de vez en cuando. Ay, muchas gracias, permiso. ¿Cómo estás? Sí, señor, claro. Él es mi nieto. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Juan Esteban. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Yo quiero conocer cómo es el día a día de una mujer que tiene una sensibilidad artística tan bonita, que le imprime a cada una de las cosas que hace, y que además tiene una forma tan particular de ver el mundo. ¿Está muy chido este espacio? Sí, aquí trabajo con mi esposo. Norberto, por favor, vienes un momento. Ah, ¿trabajan aquí los dos? Sí, acá trabajamos los dos. Él tiene allá la floristería y yo tengo acá la peluquería. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? Soy Norberto. Ah, bueno, pues muy bien, por acá conociendo y visitando. Bienvenido, hombre. Oye, pero qué tan rico que tienen el espacio los dos acá junticos. Sí, trabajamos chévere acá. Aquí tenemos la floristería, aquí peluquería. Ah, bueno, está muy bien. Servicio completo. Ah, eso está muy bien, ¿cierto? Eso sale con flores y arreglado de una vez. Así que si necesita el servicio, con mucho gusto. Ah, pero yo creo que todavía aguanta un poquito, ¿no? No, yo creo que las pastillas le hace como falta un poquito. Si quiere, con mucho gusto, sí. Ah, pues, ¿eh? Bien paciente, quítese el morral y bien pueda pase. Ah, eso es de una, ¿cierto? Eso es de una. Yo amo mi profesión, me encanta lo que hago. Mis clientas se convirtieron en amigas porque son clientas de todo el tiempo que hace, que tengo la peluquería. O sea, yo amo mi profesión, lo disfruto al máximo. ¿Y cómo te ha ido con la peluquería? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Llevo ya mucho tiempo con ella y una clientela muy fiel y muy querida. Prácticamente las clientas son amigas ya de muchos años. Es que yo creo que el peluquero o la peluquera es una persona de confianza. Una vez uno encuentra con quién se siente cómodo, yo no se casa. No, ya no cambian, eso es verdad. Yo cuando estaba en la peluquería con María Eugenia recordé, de alguna manera, o lo asocié con el consultorio médico, porque yo creo que son dos espacios donde las personas acuden teniendo un acto de confianza y donde además buscan de alguna u otra forma ser escuchadas. Facundo Cabral decía, el que trabaja en lo que no ama es un desocupado y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las cosas, para uno hacerlas bien, toca amar lo que se hace para uno disfrutarlo al máximo. O sea, que yo podría decir que yo me saludo cuando amo lo que hago. Y cuando le pongo, amo, abrajada, cosita, caro, cabía. Cuando hace uno las cosas con amor, con dedicación, yo creo que sí. Sí te quedaron bien así. Quedó muy chévere uno, pero sabes que si las tenía despelucadas, ya que estoy viendo, queda muy bacana. Ya están gotaditas encima de la oreja, entonces. La peluquería se convierte en un confesionario, esa sí ya tiene su encanto y las personas a veces llegan a la peluquería, a las clientas con sus problemas, sus dificultades, le cuentan a uno sus historias y termina uno de doctora corazón para ir derecho. Esta ensalada que vamos a preparar, me encanta porque es muy nutritiva, por el hecho de ser al vapor, conserva todos los nutrientes, además es muy rica de sabor y es muy colorida. Muy bien, María Eugenia, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Esta ensalada lleva brócoli, coliflor, pimentón, habichuelas, cebolla, zanahoria, mazorca, papa criolla. Y van con una salsa que se prepara con pasta de tomate, un caldo básico, fécula de maíz si es necesario para espesar un poco la salsa y pimienta al gusto. Es que tenemos delantalito. Claro. Bueno, entonces, aprovechamos y nos lavamos también las manos. Claro. Para que empiece el momento, es muy bien. Sí, sí, está bien. Entonces, sacamos los arbolitos, como decimos. Sí, sí, yo siempre le digo arbolitos, pues. Sí, es que la mayoría de las personas... Y así ahorita le pegamos una lavadita. Sí, claro. Y contame una cosa, ¿llevas mucho tiempo con tu esposo? Con mi esposo llevamos, fuimos dos años, dos meses novios y llevamos 23 años de casados. Ay, siempre llevamos bastante tiempo. Sí, sí, tiempito, yo creo que ya pasamos la prueba. Sí. Sí, yo creo que ya como que cuajó la cosa, ¿cierto? Sí, con mi esposo nos hemos llevado muy bien. Llevamos 23 años de casados, dos años y medio de... dos años, dos meses de novios. Y somos muy afines. En el arte, en la pintura, por ejemplo, compartimos la pintura. Sí. Las habilidades que tenemos en la cocina, las compartimos ahorita que tenemos, pues, que... Que están con los banquetes. Con lo de los eventos. Porque mira, María, que de pronto para muchas personas puede ser algo un poco temeroso como compartir tantos espacios o compartir tanto tiempo con su pareja, ¿cierto? En todo el tiempo que llevamos juntos, nos hemos separado. O cuando él ha salido a trabajar algunas partes, o cuando me han hecho cirugías en mis ojitos. Desde muy niña he manejado un problema visual, más bien grave, pero lo he asimilado como tal. He pasado por varias cirugías, trasplantes de córnea, iridectomías, glaucoma, pero eso no ha sido un impedimento para yo hacer las cosas que quiero hacer. María, y cuéntame, ¿vienes de una familia grande? ¿Qué tal es tu familia? ¿Todos viven aquí en Andes? No, no todos, pero sí, mi familia es más o menos numerosa. Conmigo son ocho, somos ocho hermanos, está mi mamá, ya nos faltó mi papá hace, va a ser cinco años ahorita en diciembre. La familia para mí es lo más importante, yo pienso que es la base de la sociedad y mientras podamos vivir en una familia en paz y podamos compartir con la familia todas las ocasiones que sean necesarias, me parece importantísimo. ¿Estas sabichuelas ya están lavaditas? Sí, ya están lavadas. Esas se pican en juliana, sesgaditas como para que quede una presentación bonita y diferente. Sí, porque te preguntaba, porque es mejor tenerla primero la lavadita y después cortarlas, porque si lo hacemos al revés ya después se nos llenan de agua. Yo aquí veo como muchas pinturas, muchas cositas que le dan pues como una vida bien bonita a la casa. Sí, los dos pintamos y las obras que hay en la casa son de ambos. O sea, que para qué obras tuyas también. Sí, acá también hay obras mías. Bueno, entonces ya tenemos todo picado y lavadito, ¿sí o no? Sí, sí, ya está. ¿Y dónde descartamos toda esta basura? Ese orgánico nosotros reciclamos, acostumbramos siempre un recipiente para el orgánico y obviamente el reciclaje, todo lo que es reciclable aparte y la basura, basura aparte. Porque acá en el municipio nos hacen amonestaciones la primera y segunda vez, ya la tercera vez nos hacen comparendo ambiental. Pero mira que es una medida como bien interesante, entonces, que el municipio tiene para poder, digamos que ayudar en que entre todos cuidemos el ambiente. Sí, obviamente hay gente pues que todavía le da mucha dificultad a esta cultura, pero nosotros sí la aplicamos. Es cuestión como de organización y de costumbre, ¿cierto? Y eso no da ninguna dificultad separarlo. Pues se puede hacer de dos maneras. Si uno tiene la oportunidad de tener una vaporera en la casa, que es para hacer las verduras al vapor, lo hace. Y si no, en una olla que tenga rejilla, para que se puedan cocinar al vapor también. Abajo, la parte de abajo van las verduras que son mandorinas, la zanahoria, las tapitas. Y arriba podemos echar, por ejemplo, la bróculi y la colofló. Haber cocinado las verduras al vapor resulta ser muy positivo porque nos ayuda a preservar todo ese contenido nutricional que tienen las verduras en mayor medida. Y para algunas personas que no utilizan este método de cocción, sino que cocinan las verduras en agua hirviendo, deben tener presente que ese tiempo no debe exceder los dos minutos, porque cuando pasa el límite, perdemos mucho del contenido nutricional que estas verduras tienen. Conectamos, ponemos, este tiene un relojito muy chévere, ponemos ocho minuticos. Y ya empieza el agua a hervir y obviamente se cocinan en un momentico. La coliflor contiene azufre que a algunas personas les puede generar gases o flatulencia. Y para evitar este síntoma tan molesto, se puede cocinar la coliflor con algo de hinojo o con comino, y eso evita que nos genere tantos gases y tantas molestias, o por ejemplo, acompañarlos con una aromática de hierbabuena. Esta ollita, por ejemplo, tiene esta rejillita, entonces se echa el agüita también a determinado nivel, se coloca la rejilla encima y ya luego se echa, por ejemplo, en este caso vamos a echar la bichuela, la mazorquita, por ejemplo. Esta sí se tapa y se pone al fogón. Entonces, ahora vamos a saltear el pimentón con la cebolla, ¿cierto? El pimentón y la cebolla, sí. Le agarramos aceite de oliva. Esta sí se puede sofreír junto. Se podemos echar. Y la salta que le vamos a agregar, le va a dar el sabor con un toque final a nuestra mano. ¿Será que mientras esto se sofríe, pues como un ratico, alcanzamos a que me muestren los cuadros? Sí, claro. ¿Sí? Le quitamos un poquito el fuego para que no se nos vayan a quemar. Eso, queda muy bien. Y mientras se sofríe, podemos ir a mirar las obras si quieres. Perfecto. Esta es una marina que pinté cuando empecé las clases de pintura. Y esta es una obra de una señora de acá, de Andes, que vendía libros. Ya no lo hace. Mis pinturas, yo pienso que reflejan mi forma de ser y de pensar y de ver lo exterior. Yo no soporto la luz, por obvias razones, entonces tampoco soy capaz de plasmarlo en el lienzo. Yo pinto muy oscuro, yo pinto como veo. A mí este me encanta. Traje la idea y lo plasmé. Sí, bastante muy feo. Igual, la luz está en ti y la reflejas en cada una de las cosas que haces. Si no, mira esa sonrisa tan bonita que tiene. De día a noche toqué iluminando. Bueno, que vamos a ver esto cómo va. Eso va como muy bien. ¿Y qué nos hace falta entonces? Vamos a hacer la salsa. Entonces, ponemos en el fogón el caldo básico. Sí. Ya, Sebastián, ya apenas ya la cebolla se cristaliza y ya podemos apagar. Ah, perfecto. Eso estuvo rapidito entonces. Sí, eso es rapidito para no sobrecocinar la verdura. Ya este está hirviendo. Ya le podemos agregar pastica de tomate. Para darle como un colorcito y sabor a la salsa. Agregamos un poco de pimienta, disolvemos en agua con un poquito de película de maíz. Agregamos la película de maíz despacio y vamos revolviendo rapidito para que no se nos vuelva el grumo. Ya, vaciamos las verduras, se pueden mezclar todas. Se mezclan todos los colores. Sí, y agregamos la salsa. No, eso es por todo, porque se van saliendo como ha dicho las Orellanas. Quedó muy sabroso, mi amor. Sí, no, eso quedó muy rico. Aquí aprendiendo pues de la experta. Sí, porque puede decir, hicimos, porque usted también metió la mano. Bueno, eso es verdad, ahí hay un poquito de sazón mía también en el plato. Sí, pero eso no es solamente lo que yo sé hacer, yo sé hacer otras cositas, por ejemplo, jardinear. ¿Sí? Sí, si quiere, que apenas terminamos de almorzar, se apunta y nos vamos para la finca y jardineamos un ratico. ¿Qué? Yo encantaba, muy rico. Sí, a ver, eso me parece excelente. Ah, no, entonces vamos a meterle un poquito de velocidad a este platico. Sí, claro, a mí me encantan las flores, entonces me encanta, eso es otra cosita que sé hacer por ahí. Como otra pasión que tenés por ahí. Otra pasión, sí. Ah, no, muy rico. La verdad que me encanta, me encanta la tierra, me encanta sembrar, me relaja, me relaja sembrar. En esta finca nos reunimos los fines de semana, cuando podemos, un grupo de amigos que tenemos muy numerosos porque mi esposo y yo somos muy amigueros. Vamos entonces a arreglar unas maticas que están como un poquito feas, hay que cortarles unas hojitas que están muy secas. Vamos a echarles un poquito de tierra, entonces vamos a, vamos a cortarle estas hojitas que están... Estas que están sequitas. Sí, estas que están secas. Ajá. Esto es una variedad de orquídea. ¿Sí? Es una variedad de orquídea silvestre. Hola. Y es... Hola. ¿Me puedes ayudar? Listo. Bueno, ya voy a traer la tierrita entonces para que me ayudes a... O para que le echemos la agujita. Sí. Listo. Mira Sebastián, si quieres me ayudas a... Listo, yo lo voy cortando estas que están más... A cortar las hojitas que están más feitas, voy a ir por la tierra. Listo. Mira, ayúdame tú, vamos a buscar cuáles son las hojas más feitas, listo, las que están más secas. Esta. Estas maticas normalmente son a la intemperie y permanecen siempre, siempre florecidas. A Juan Esteban, desde muy pequeño, le encanta jardinear conmigo, le encanta ayudarme a mojar las matas, le encanta entierrarse también parejo conmigo. Es muy bonito ver el acompañamiento que María Eugenia hace en el proceso de crianza de su nieto, donde se hace un especial énfasis en la formación en valores. Y eso es algo que deberíamos nosotros destacar, ya que debemos estar atentos de cuál es el contenido de la literatura o de los programas de televisión a los cuales nuestros hijos tienen acceso. Eso está muy bien. Y veo que también le gusta mucho el fútbol. Sí, le encanta. Lo tenemos en una escuela de fútbol acá hace ya tiempito. Y sí, él es un seguidor a morir de James Rodríguez, de Falcao, de Messi, ya se conocen todos los nombres de todos esos deportistas famosos. Juan Esteban es muy apasionado. Si pierde, llora y se pone triste. ¿Verdad? Toca consolarlo porque eso se pone pues... Entonces, te hablas con él y dices que bueno, que seguramente... Claro, claro, que hay que saber perder. Y que eso es la vida también. Hay momentos en donde perdemos algunas, pero también hay que poner unas piernas para poder ganar otras. Sí, él sabe eso. ¿Cierto, Juan Esteban? Y que hay que aprender a reconocer las derrotas cuando las tenemos también, ¿cierto? Claro, claro. No todas las batallas se ganan siempre. Eso está muy bien que le guste bastante el fútbol, pero ¿cómo le va con el estudio? Bien. Ocupó el primer puesto. ¿Sí? ¿Le fue muy bien en el estudio? Sí, él es un niño muy juicioso. Ajá. Y todavía la edad que tiene y todavía le encanta acostarse, que le lea un cuento. En las noches yo le leo un cuento cuando se va a dormir. Ay, qué tan rico. Él es... él todavía... entonces aprovechamos y leemos cuentos sobre valores. Ah, ustedes no cogen cuentos cualquiera, sino que... No, leemos un valor y de acuerdo al valor leemos el cuentico. Y por ejemplo, ¿cómo es la cosa? Y ahí... Por ejemplo, ¿de qué valores ustedes le hablan o cómo es eso? El abuelo le regaló un libro de valores. Ajá. Y ese libro trae determinado valor y trae un cuentico alusivo al valor. Es muy importante que los padres reconozcan y asuman la responsabilidad que tienen en el proceso formativo de sus hijos y que identifiquen que no es una responsabilidad exclusiva que tienen desde la escuela de los educadores. Ajá. Entonces, la responsabilidad. Entonces, un cuentico con respecto a la responsabilidad, al respeto, a la solidaridad, a la amistad, a la paciencia, a la tolerancia. Todos esos valores... ¿Y tú crees que es importante, pues, como enseñarlo y formarlo a él como en valores desde pequeñito? Claro, claro, claro. Me parece importantísimo que a un niño se le enseñe toda esa clase de valores, el respeto por los demás, por él mismo. Me parece súper importante. Y que él dice... Y él lo asimila. A él le gusta. Sí. A él le gusta. A él le gustan los cuentos. ¿Y a ti te gustan esos cuentos que te lee la abuela? ¿Y cuál te gusta bastante de esos que te han leído? El de la mesita de la abuela. El de la liebre también. El de la liebre y la tortuga. El de la liebre y la tortuga. ¿Cuál más? La mesita de la abuela. La mesita de la abuela. ¿Y la mesita de la abuela de qué valor es? ¿De qué valor? Juan, ¿de qué valor? Respeto. Del respeto. Entonces, ¿tú qué aprendiste de ese cuento? ¿Qué aprendiste, Juan? Muchas cosas que hay que respetar a los mayores. Sí, es cierto que sí. Porque en algún momento nosotros vamos a llegar a esa edad también. La educación en valores para los niños me parece muy importante porque ese acompañamiento que uno tiene con ellos desde pequeños, eso no se les olvida nunca y eso les queda para la vida. ¿Y tú cómo lo acompañas, pues, como haciendo las tareas o por lo menos para que estudien para los exámenes? Cuando está muy perezoso. Sí. Entonces le digo, bueno, vamos pues a coger el balón y vamos a estudiar las tablas. Sí. Yo te hago preguntas y tú me respondes cada que me tires el balón y entonces así él es feliz y se entretiene mucho así. El juego es una estrategia metodológica muy importante que ayuda para el aprendizaje de los niños. Y esto nosotros lo vemos con María Eugenia a través del juego que ella hace con la pelota de preguntas y respuestas, ya que a través de esta forma ella ayuda a que ese aprendizaje que el niño tiene en la escuela se consolide. Yo con María Eugenia aprendí que todos tenemos diferentes formas de ver el mundo, que son válidas y que cada una de ellas debe ser respetada. A mamá le encanta, le encanta, ella también mantiene muchas flores y... La visita de Sebastián fue muy enriquecedora, fue muy entretenido trabajar con él, y la verdad que lo disfruté al máximo, a pesar del temor que tenía con las cámaras. Yo me quedo saludando con María Eugenia y Juan Esteban desde el municipio de Andes, y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad, o desde otro municipio de Antioquia. Número de Saludando del 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 Saludando del